¿Cuáles son las emociones que conllevan a una acción? Bueno, todas las emociones son normales. No podemos satanizar, criticar o juzgar ningún tipo de emoción. Todos tenemos las condiciones y la capacidad para sentirlas todas. No depende si de nosotros qué sentimos o no sentimos, porque hay muchas emociones que son heredadas y hay muchas que vamos aprendiendo en el camino con las situaciones que vamos viviendo o que vamos experimentando. Siempre es importante, una de las cosas para mí que es más importante con mis pacientes es saber que cualquier emoción es posible. Podemos sentir, hay un listado de emociones, digamos, con el que trabajamos y la idea es de este listado comenzar a sacar, a sacar, a sacar. Todas son posibles, todos podemos tener de cualquiera. No hay emociones malas ni emociones buenas, sino que simplemente son cosas que se nos van presentando en el transcurso de la vida. ¿Cuáles son las enfermedades? Las enfermedades en general son causadas por emociones, a veces son activadas por las emociones o a veces son empeoradas por las emociones. Entonces, digamos que un ejemplo clásico o bastante repetido es a alguien cuando le da una mala noticia, le da un susto, o le da diarrea, o se le sube la presión, o se le sube o se le baja el azúcar, o le da gastritis, en fin. Todas las emociones afectan al cuerpo, todas. Digamos que hay unos órganos principales que tenemos, que son los pulmones, corazón, hígado, riñones y el vaso, y ellos se encargan de las emociones principales, que son la melancolía, la alegría, la rabia, el miedo y la obsesión o los pensamientos obsesivos compulsivos. Entonces, en la medida en que estas emociones sean más intensas, más fuertes o más repetitivas, así se va a ir desgastando el cuerpo. Porque cada parte del cuerpo, digamos, tiene una tolerancia, así como nosotros tenemos tolerancia a ciertos alimentos en ciertas cantidades, cuando nos dan mucho, ya después no lo toleramos. Igual sucede con las emociones, el cuerpo se cansa, se debilita, y ahí es donde aparecen las enfermedades con el tiempo. Como te decía ahorita, los órganos, digamos, el hígado es el que se encarga principalmente de lo que es la rabia y la frustración. ¿Qué pasa? Que si el hígado está enfermo, esa es la emoción que más vamos a expresar. Ahora, si hay mucha rabia y mucha frustración, se va a enfermar el hígado, también, porque sucede en ambas vías. Con los pulmones es con la melancolía principalmente, la persona muy nostálgica, muy pensando en el pasado y en lo bonito que hubiera sido la vida, estas cosas suelen tener afectación del pulmón, ya sea porque el pulmón está enfermo y expresa esa nostalgia, o porque mucha nostalgia hace que se enferme el pulmón. A nivel de riñón es igual con el miedo y a nivel del vaso tiene que ver mucho con los pensamientos obsesivos compulsivos. El corazón, que es el maestro, tiene que ver mucho con la alegría, alegría o tristeza en su defecto. Es muy fácil, digamos, encontrar técnicas. Hay muchas técnicas que se utilizan para ayudar a controlar o canalizar esas emociones, ¿sí? Pero, digamos, encontrar un punto o encontrar un proceso que sea el real para cada persona es algo que es muy complejo. Entonces, es muy fácil decir, oh, haga yoga, haga meditación, haga respiración. Sí, eso ayuda sobre todo a que de pronto una emoción no te coja fuerza o no te demore mucho tiempo. Pero, ¿qué sucede? Cuando la persona, digamos, ve al papá que odia, ve a la mamá que odia, ve a la pareja que odia, ve al vecino que odia, ¿sí? Solo con ver a la persona ya se le activa esa emoción, ¿sí? Que la persona ha hecho un proceso y un trabajo y, bueno, listo, se baja o no se sube tanto o se puede bajar más rápido esa emoción. Eso, digamos, que es viable, ¿sí? El asunto, ¿cuál es? Es que esa emoción no se active. Entonces, la idea es, en consulta, poder ayudar a borrar esos patrones emocionales que afectan a la persona, ¿sí? Es una terapia que es muy bonita y que la idea es muy sencilla. Y la idea es borrar, es borrar. Siempre lo que le digo a mis pacientes es como coger el balde del agua sucia y echarla por el sifón, ¿sí? No hay que hablar tanto, no hay que explicar tanto. Entonces, sí, la idea, obviamente, se retroalimenta a la persona para que vaya conociendo qué trabajo estamos haciendo, para que sepa de qué se está liberando y para que no vuelva a caer. Porque sí, una persona, como te digo, bueno, en las emociones, nosotros heredamos emociones. Siempre recibimos emociones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y esas son muchas de las que expresamos o de las que se nos manifiestan. Pero, a la vez, nosotros en la vida también vamos acumulando, creando, ¿sí? Nuestras propias emociones. Entonces, en la vida podemos ir, esas emociones que ya hemos perdido o que ya se eliminan en terapia o que de pronto hemos hecho procesos reales de liberación de esas emociones, podemos volver a adquirirlos por el hábito que tenemos de vivir esa emoción y de sentirla y de expresarnos con rabia o con odio, podemos volver a adquirirla. Entonces, eso sería como echar para atrás en la terapéutica. Bueno, es muy sencillo. La consulta es una consulta médica normal, ¿sí? Si nos duramos un poco más, no tanto porque profundicemos en un tema, que me pasó esto de niño, que me pasó adolescente, que mi pareja, en fin. No se trata de ahondar en esos temas. Se trata así de conocer a la persona, conocer el patrón mental, porque también hay patrones mentales que hacen o facilitan que la persona se enferme y caiga ahí en el mismo juego emocional. La idea es ayudar a la persona a que haga un estructo mental más adecuado, más sano, más de liberación, más de estar más suelto, más de estar más independiente. Y en la terapia simplemente irle liberando las emociones. ¿Qué hacemos? Vamos soltando, a la persona se le retroalimenta, qué estamos liberando o qué emoción estamos sacando, para que la persona haga conciencia de qué tenía encima. Entonces, en la medida que vamos soltando, es como quitarnos técnicamente, quitarnos peso de encima porque las emociones nos pesan. Entonces, es ir quitando emociones e irnos liberando. La sensación usual de los pacientes cuando terminamos terapia es más libre, más suelto, más ligero, más relajado, más tranquilo. Y esa es la idea, eso es lo bonito, sin ahondar tanto en las situaciones que me pasó, porque la mayoría de las veces no queremos hablar de las cosas que nos pasaron o incluso ni siquiera sabemos por qué sentimos lo que sentimos. No sé si te ha pasado, a veces estamos de lo más tranquilo, podemos estar aquí sentados y de repente el corazón se nos acelera. ¿Qué pasó? No sabes, ni siquiera sabes en qué estabas pensando. ¿Sí? Que te pudo haber hecho que se te acelerara el corazón. Entonces, ¿cuál es la idea? Borrar esas cosas que a veces ni sabemos que tenemos tan bien y las sueltan, sueltan. Mandarlas por el sifón para que no estén molestando. Aquí en Zipaquirá estoy en el Centro Empresarial San Rafael, en el consultorio 205. En Bogotá estoy en el Avenue 125, que queda en la calle 125, número 2059. El número de contacto es 315-823-0143 para llamada o para WhatsApp. Estoy también en redes sociales como arroba drraúl.fonseca en Instagram. El drraúl.fonseca.